La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima siempre y nos convoca para que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos y hacer un camino de conversión. Iniciamos ya esta quinta semana del tiempo de cuaresma, la última que nos ofrece la Iglesia antes de nuestra Semana Santa. Leemos hoy del libro de Daniel, la historia de Susana. Ella fue condenada a muerte, pero ella clamó en alta voz. Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu a un joven llamado Daniel que se puso a gritar, yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron, ¿qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea respondió, son ustedes tan necios y israelitas, sin averiguar y sin tener evidencias, ustedes han condenado a una hija de Israel. Y continúa entonces la historia, es interesante cómo Susana se salvará de la malicia y de la maldad del pueblo. A veces, en esta quinta semana, y porque justamente, queridos hermanos, tantas veces nosotros estamos también juzgando a los demás, estamos condenando a los demás porque se nos antoja. Primero a nivel nuestro, ¿verdad? Y entonces, como dice el Papa Francisco, también, cuando condenamos y estamos arruinando la fama de una persona, es un pecado enorme, es un pecado enorme, nos dice el Papa Francisco, porque es lo material, entre comillas, que la persona siempre dentro de su dignidad tiene. Entonces, no podemos difamar, entonces, sacar lo esencial y lo fundamental que es dentro de la convivencia humana. Pero, vean, no es el país, sino que también aquí está la condena que nosotros sabemos muy bien en cuanto a las leyes de nuestra nación, a las leyes que rigen entre nosotros. Porque es este trío, y la premisao, y veníamos a esa, que eran los famosos coimeros, y nadie. Y entonces, además, las coimeros, ya veo que no me pesa, venía por las calles, o cualquier cosa. Pero cuando hagan algo en los grandes, en las grandes instituciones, entre truco, whisky, y otras cosas, estamos en la gente, y nos preocupamos en la libertad. Estamos en el pecado, estamos en el mal. Y hay algo en la iglesia, porque la conciencia no nos engaña. Entonces, cuando la palabra de Dios hoy nos está llamando a esta sorprendente llamada al cambio de la conversión, nos está diciendo, Y cada uno de nosotros, queridos amigos, tiene que ponerse ante el Señor, mirar un poquitito cómo estamos actuando, mirar un poquitito cómo nosotros estamos haciendo de cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.